Vecinos de 12 barrios de Puerto Botánico exigieron tener el servicio de agua potable que no reciben hace casi un año. Hace un año prácticamente estamos sin agua. Nos mandan un poquitito así cuando nos quejamos. Hay mucha gente enferma en la zona, hay mucha gente de edad que no se puede higienizar más. Ahí tenemos escuelas que no tienen agua. Ayer justamente vino una directora a reclamar justamente el agua porque los niños no podían higienizarse, entrar en los baños, los baños estaban un desastre porque no podían ni siquiera el inodoro estirar porque no hay agua. Además nos mostraron cómo sobreviven día a día y cómo aprovechan los días en que tienen un escaso servicio de agua potable para juntar. Acá lo que es que no tenemos nada de agua. El problema es que no tenemos envase. Si tenemos tanque nos sirve porque nos sube el agua. Pero yo tengo en balde, así en la tona, todo el día. Porque acá no se puede usar esto si no tenemos agua. Tenemos que bañarnos, luego juntar del agua del baño para el water.